Este vídeo os lo trae Neva, una página en la que podréis comprar los juegos digitales al mejor precio y no sólo los juegos sino también tarjetas para Xbox Live, PlayStation Store y Nintendo Switch Online. Aquí podréis encontrar todo tipo de descuentos de hasta el 70% y no sólo eso sino que además también tenéis los juegos que están por llegar a precios realmente irresistibles. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace personalizado del canal donde encontraréis los juegos de los que más hablamos en Puerta al Sótano. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí en Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vídeo además que tengo muchas ganas de hacer porque tengo mucho hype y es que bueno ya está por llegar la nueva generación de consolas, ya está aquí, bueno cada vez la tenemos un poquito más cerca, de hecho este jueves lo tendremos en directo, imagino que ya tendréis programado, lo programaré dentro de poco para que podáis venir a ese directo que haremos, para ver la conferencia en directo y comentarla en directo como solemos hacer muchas veces con este tipo de eventos. Y bueno pues lo haremos aquí en el canal y como digo tengo muchísimas ganas de que llegue ya el jueves o jueves día 7 para poder ver esa conferencia de Microsoft, de ver qué nos enseñan, de ver qué nos depara CDSX, qué juegos va a tener, etc. Que vamos a hablar un poquito de todo eso. Y bueno pues ya está aquí en el horizonte un poquito esta generación, ya se va sintiendo y yo ya me siento un poco como un niño pequeño con esa ilusión de, bueno, una consola nueva o tal. Y bueno pues lo mismo pasa con PlayStation 5 que ya está también un poco al caer. Y bueno pues dentro de poco seguro que también vayan desvelando cositas, que también hay ganas de ver cómo es, cómo funciona, su catálogo, al fin y al cabo es lo que a mí me importa. Ya haré vídeo al respecto de qué consola escogería, tal y tal, todo este rollo, pero para mí, ya lo sabéis, lo más determinante es el catálogo. O sea que va a ser esto lo que va a convencerme. Pero ya os adelanto una cosa, y es que muy probablemente si esto que os vengo aquí a contar hoy en este vídeo acerca de este Xbox, de este, no sé, este evento, es si todo esto es cierto, probablemente mi balanza se decante bastante más a por la Xbox. Pero no lo sé, ¿vale? No lo sé porque no sabemos si esto es cierto, no sabemos qué va a hacer Sony, no sabemos nada en realidad. Pero yo os vengo a contar un poquito esto, porque ayer me pasaron cierta información, alguien anónimo, dice, no me menciones, pues no te menciono. Ya te menciono indirectamente, ¿has visto? En fin, le envío un abrazote tremendo. Y bueno, pues una información que parece ser que ha salido de los foros de Insiders, de Xbox y tal, y pues una información de la que se ha hecho un poco de eco, en la que supuestamente se habrían filtrado a títulos que aparecerían en este evento, tú los que tendría Microsoft preparados para enseñarnos, para Xbox y DSX. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que el hype ya viene de serie, ya viene de base, por diversos motivos, pero es que uno de ellos es porque creo que fue Phil Spencer, ahora no estoy seguro de si fue Phil Spencer o no, pero creo que sí, quien dijo que después de este evento de Microsoft, nadie volvería a decir que Xbox no tiene juegos. Solo con oír eso dices tú, bueno, aquí viene algo tocho, aquí viene algo gordo, prepárate, porque creo que aquí viene trayita de la buena, ¿no? Entonces, después de oír esto y de ver lo que he visto, si esto se convierte en real, si esto es real, si esto no es simplemente el típico rumor, que luego es falso, puede que lo peten demasiado, que lo hagan, vamos, extremadamente bien, que lo peten demasiado. O sea, ya lo que es la máquina en sí, Xbox y DSX, ya es un maquinón tremendísimo, ya es una pedazo de bestia que apetece mucho, apetece mucho, mucho, mucho. O sea, me parece que han hecho un maquinón tremendísimo. Luego, por supuesto, habrá que verlo en funcionamiento y todo eso, pero por lo que pinta, el pintón lo tiene. Si encima de eso le meten el catalogazo de exclusivos, aunque ya salgan en PC también y todo este rollo, pero si le meten el catalogazo exclusivos, más Game Pass, más esto, más lo otro, es que... ¡buah! Es que no hay nada más que decir. Pero bueno, como digo, se están rumoreando cositas, ¿vale? Aparte de las cositas varias que se están rumoreando, algunos juegos que se dice que pueden aparecer en este evento, se dice que puede aparecer el Batman, este Batman que lleva, pues yo que sé, 27 años rumoreándose de si la corte de los búhos y tal, que lleva, pues no sé ni cuánto tiempo rumoreándose, pero un año y algo estamos hablando, de va a aparecer en este 3, va a aparecer en este evento, va a aparecer aquí, va a aparecer en el State of Play, va a aparecer en el evento de Sony, va a aparecer en el evento de tal, y ese juego no aparece por ningún lado, pues bueno, se vuelve a rumorear una vez más, así que imagino que una vez más no aparecerá este juego, pero bueno, pues lo he llegado a leer por ahí en rumbones, que podría ser que estuviese ahí, que según no sé quién está ahí, no sé cuántos, vale, o vale, muy bien. En fin, es uno de los juegos que se rumorea, otro de los juegos que se rumorea, que además sería título de lanzamiento, a mi parecer, creo que sería título de lanzamiento, sería una cosa muy tocha, tener un juego así de lanzamiento para un sistema de estos, sería increíble, sería un juego intergeneracional, hay que decirlo, que estaría en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, que sería Elder Ring, el nuevo título de From Software, que bueno, por lo visto, pues aparecería, según están diciendo también, aparecería de nuevo en este evento, o sea que también sería bastante interesante por fin ver de qué va a tratar, cuál va a ser su jugabilidad, cuál va a ser su rollete, en fin, sería también un incentivo bastante tocho a tener en cuenta para la salida del sistema, y otro título que ya está confirmado, que este sí que está confirmado, que no hay nada que decir, sería Assassin's Creed Valhalla, que bueno, pues otro juego que por lo visto sería intergeneracional y que en este evento, pues lo vamos a ver por primera vez en acción, a ver cómo se ve, y cómo se ve, imagino, la versión de Xbox Series X, cómo se ve la versión de nueva generación, ¿no? No de la actual, de PlayStation 4, Xbox One, cómo se vería esta nueva y cuál es su gameplay, ¿no? Que es lo que dijeron, que iban a mostrar trailer gameplay, yo tengo ganas de verlo, porque yo soy, a ver, el trailer CGI por supuesto es impresionante, se ve genial, pero a mí no me dice nada porque no he visto un juego, ¿no? Entonces hay ganas de ver esto también, a ver cómo sale el asunto. Todo está muy bien, ¿vale? Y también hay otros rumores y alguna cosita y tal, y este juego podría salir y bueno, lo que sea, pero ha salido, que esto es a lo que voy, que este es el punto del vídeo, este es el punto real del vídeo, ha salido, como digo, una lista de juegos que supuestamente Microsoft mostraría de los que hablaría para un futuro no necesariamente de salida, ¿vale? Porque no se especifica, pero no necesariamente de salida, no se especifica en fecha, bueno, he leído varios, ¿vale? Porque me he puesto también a investigar y algunos dicen que, bueno, no dicen fechas, otros dicen que es para 2021, otros que si para 2021 o 2022, bueno, dependiendo un poco del juego, pero yo simplemente os voy a narrar esta lista y voy a dejar las bombas para, bueno, las bombas a mi parecer para el final, ¿vale? Porque la tengo aquí y ojo pestaña, esto es un rumor, ¿vale? Esto es un rumor, esto es una filtración que no está confirmada, es lo que digo siempre, cogerlo con pinzas, pero que de ser real, de ser real, si alguien no quiere, por si fuese real y no quiere spoilearse, que no lo vea, ¿vale? Que se salga del vídeo ahora mismo y no escuche esto, si lo que quiere es llegar a ese vídeo y que haya sorpresa y tal, que no lo veáis, ¿vale? Porque si es real y tal y os spoileáis la conferencia, luego no vais a tener sorpresa y claro, pero claro, yo voy con la idea de a ver si esto es real y si no es real, pues otras serán las sorpresas, ¿no? Esa es mi punto de vista en este momento y bueno, os digo, Psychonauts 2, que ya estaba confirmado, ya se sabía su desarrollo, ya se habían visto trailers, ya se habían visto cositas, bueno, pues es una buena baza, pero bueno, ya se sabía, no hay gran sorpresa ahí, ¿no? Pero Psychonauts 2, la verdad es que, joder, es una baza muy buena tenerla en tu catálogo para Xbox Series X de salida, nada que decir, o sea, nada que decir. En fin, me dejo las bombazas. Hellblade 2, que lo mismo, ya se sabía, ya vimos trailer, fue uno de los primeros, si no el primer juego confirmado para Series X, Hellblade 2, que bueno, el trailer de aquel fue espectacular, fue una auténtica bestialidad de trailer, a nivel de, bueno, gráficamente es súper bestia, pero lo que son las animaciones faciales y tal, las expresiones, o sea, eso yo creo que alcanza un nivel que ya está en otro rango, ¿no? Es una cosa bestialísima. También aparte de Hellblade 2, se dijo hace no mucho que Ninja Theory, los responsables de este juego de Hellblade 2, estaban trabajando también en otro juego llamado Project Mara, del que no sabemos nada, ¿vale? No sabemos nada, pero por lo visto estaría presente también en esta, en, bueno, en esta conferencia, no sé cómo llamarlo, en este evento, en, llamadlo X, Series X. En fin, estaría presente ese Project Mara y veríamos pues como es, y bueno, pues imagino que su lanzamiento sería posterior, teniendo en cuenta que Ninja Theory pues estará trabajando a tope en Hellblade y no en Project Mara, que también, pero no tan a tope, ni lo tendrá tan avanzado, ni muchísimo menos. Entonces, pues bueno, estar ahí presente y ya está. Ojo a esto, que a mí en lo personal no es de lo que más me llama la atención, pero sé que a muchos, según escucharéis esto que voy a decir, os va a hacer mucha ilusión, hablo de The Outer Worlds 2, la secuela de The Outer Worlds, que fue uno de los juegos, pues yo creo que revelación del año pasado, uno de los juegos que llamó la atención a muchísima gente, porque bueno, que si bebía los Fallout y tal, y si rescataba a cierto género, de Obsidian y tal, en fin, un juego que, la verdad, causó sensaciones, y a todo lo que lo jugó le gustó muchísimo, y que sí, podía ser el mejor juego de rol del año pasado, etc, etc, yo personalmente no lo he jugado, no lo he podido disfrutar, entonces tampoco puedo deciros mucho, pero sé de primera mano, de personas muy cercanas a mí, que es un juegazo, eso lo sé, porque me lo han confirmado, porque me lo han dicho, y no una ni dos, sino varias personas más. Y además vosotros mismos aquí en el canal me lo habéis dicho en los comentarios, varias decenas de veces, que jugar sea The Outer Worlds, que es un juegazo, todavía lo tengo pendiente, como digo, de hecho no lo tengo todavía, o sea que, creo que esto es una buena noticia para muchos, creo que esto es una buena noticia de ser real. Esto, me llama mucho, pero me llama mucho, ¿vale? Forza Horizon 5, después de jugar a Forza Horizon 4, yo solo puedo decir que eso es una maravilla, pero a todos los niveles, Forza Horizon 4, después de jugarlo en la Xbox One X, Tele 4K y todo este rollo, y ver cómo va eso, chavales, ver cómo se ve ese juego y la jugabilidad tan exquisita que tiene y lo bien planteado que está todo, eso puede ser una delicia, y por lo que se ha dicho puede que sea el juego más bestia que se haya visto hasta el momento, el juego más bestia visto hasta la fecha, a nivel técnico, lo cual ya encima dices, joder, hostia, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo puede ser eso? O sea, si el 4 se ve como se ve, ¿cómo se puede ver el 5 en una Series X? Es que tiene que ser eso impresionante, entonces hay bastante hype. A mí en lo personal, me gustan bastante los Forza, de hecho yo me compré la Xbox One cuando me la compré de salida, me la compré con Forza Motorsport 5, me la compré con el quinto, y es un juego que disfruté bastante. Pero tengo que decir que el Horizon lo he disfrutado muchísimo más, me ha llamado muchísimo más la atención, y es que me parece increíblemente superior, por lo menos para mí, porque quizá yo soy más del rollo arcade y menos del rollo simulador, no lo sé, pero a mí en lo personal me gusta el modo simulador también, que decir, he disfrutado mucho de los Forza, he disfrutado mucho de Gran Turismo también, de hecho la Playstation 3 en su día me la compré, uno de los juegos que me dijo, venga ya, fue Gran Turismo 5, es un juego que disfruté un montón también. Pero bueno, que en lo personal, después de jugar Forza Horizon, después de jugar a los Horizon, prefiero los Horizon, ¿no? Pero si hay alguien que prefiera los Motorsport y estoy diciendo, joder, vaya mierda, no os preocupéis porque Forza Motorsport 8 también está en esta lista. Uno sería para de salida, que según dicen Forza Motorsport 8 sería un juego de salida de la consola, mientras que Forza Horizon 5 sería para un poco más adelante, pero bueno, que ambos, me parece raro esto, pero que ambos serían mostrados, ¿no? En este evento. Más cositas, ¿vale? Porque todavía hay más. Tendríamos también el juego de Rare, aquel juego que mostraron pues hace unos meses, el del que se enseñó un tráiler, pero que no se sabía gran cosa, llamado Everwild. Juego que por lo visto, pues como digo, desarrollado por Rare y sería tipo Zelda, sería tipo Zelda, o sea, sería un juego de aventuras y se dicen tipo Zelda y bastante inspirado en Breath of the Wild, concretamente. O sea, Rare ya hizo una vez un juego tipo Zelda y fue Star Fox Adventures y se sacaron un juegazo de la manga. Lo que pueden hacer ahora con cheque en blanco, porque vienen de Microsoft, con un puto cheque en blanco, con las capacidades del sistema, Everwild puede ser un juegazo tremendo. Ese juego tengo muchísimas ganas, bueno, Rare, ¿vale? Ya está, no tengo nada más que decir. O sea, tengo muchas ganas de ver qué depara ese juego, de ver qué nos ofrece, ¿no? De verdad os lo digo, pero ese es Rare, o sea, tengo muchas ganas. Y bueno, me dejo las dos bombas para el final, hablando de Rare, me dejo las dos bombas para el final, porque me dejo la super bomba, super, super bomba, para mí es lo que es, es una super, super bomba para el final. Tendríamos Perfect Dark, ¿vale? No sé, se dice por ahí, en algún lugar he leído que podría ser un reboot, no lo sé, ¿vale? Pero Perfect Dark, volvería a la saga Perfect Dark. Además, es que tengo que decir que hace, bueno, hace ya unos cuantos meses, unas semanas, un mes o algo así, ya se estaba diciendo que era muy probable que había rumores de que un Perfect Dark podría estar en desarrollo, que Microsoft podría traer de vuelta a la saga Perfect Dark. Y bueno, sería un Perfect Dark, pues en toda regla, pero además con un modo multijugador, todo pues muy enfocado a lo online también, pero no, por lo que se dice, podría ser un reboot de la saga, ¿vale? Podría ser un reboot. También os digo que, bueno, tiene sentido, porque la saga tiene dos juegos, bueno, sin contar el de Game Boy Color, ¿vale? Tiene dos juegos, y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Es el Perfect Dark y el Perfect Dark 0, que es una secuela que además para mí es de lo peorcito que hizo Rare, uno shooter completamente olvidable, en mi opinión, pero, sin embargo, el Perfect Dark de la 64 es una obra maestra del género, o sea, es un juegazo increíble, pero descomunal. Y es una saga que a pesar de tener solo dos juegos, uno en 64 y uno en 360, jamás he olvidado, y la gente ha seguido pidiendo que la saga vuelva, y ostras, como sea verdad, y confirmen en ese evento y veamos a Johanna Dark de vuelta, es que puede ser lo más tocho, encima con un multijugador a día de hoy, que se pueda hacer lo que quieras, es que puede ser tochísimo el asunto, es que puede ser tochísimo. Y la bomba bombaza bombón, como sea verdad, chavales, o sea, yo me pongo a gritar, o sea, si vais a ver el directo aquí en el canal conmigo, que imagino que estaré con Kukos, con Fran y con Mario, imagino, si vais a verlo con nosotros, vamos a gritar más de uno ahí, vamos a ponernos como locos, como esto sea verdad. Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie, o sea, eso podría ser muy tocho, pero a ver, se habla de, he leído en algún lugar, que podría ser un reboot de Banjo-Kazooie, que me pasa un poquito lo mismo que yo voy a perfectar. Banjo-Kazooie no es una saga muy extensa, o sea, tenemos cuatro juegos en realidad de la saga Banjo-Kazooie, tenemos Banjo-Kazooie, Banjo-Tui, Banjo-Nats and Balls y tenemos el Banjo de Game Boy Advance, es decir, tenemos cuatro juegos, y bueno, pues se rumorea aquí porque podría ser un reboot, un reboot. No dicen remake, no dicen nada, podría ser un reboot, yo imagino que igual tiran por hacer un poco, recrear un poco el primer Banjo, pero de otra manera reimaginándolo. Podría ser, pero no lo sé, en cualquier caso es un Banjo-Kazooie y además se dice que estaría a cargo, habría sido desarrollado por el equipo de Team Safer, es decir, por el mismo equipo que está haciendo Psychonauts 2, Double Fine, imagino, porque bueno, dicen Team Safer, el equipo de Team Safer, no dicen Double Fine, ¿vale? El equipo de Team Safer, entonces, no sé, ¿vale? Pero como esto sea verdad, o sea, como esta lista sea real, a esto sumarle que si el Halo, que si el Battletoads, ¿vale? Sumarle todo esto a la lista. Por supuesto, todo lo que está confirmado y todo lo que ya sabemos que va a estar ahí presente. Como esto sea verdad, es verdad que este año no tenemos E3, pero Microsoft nos lo soluciona con este pedazo de evento. Como esta lista sea real, Microsoft lo peta no. Lo siguiente, es que se monta una fiesta los de Microsoft, es que se sacan, pero así sobre la mesa, de una forma tremenda. Es que como esto sea real, de verdad, como esto sea... Madre mía, pedazo de listón. Ah, bueno, perdonadme, que me dejo uno, que me dejo uno y porque me he acordado, porque se me ha pasado completamente al leeroslo. Que esta sería otra. Ojo, Fable 4, que me dejo esto, por favor, que me dejo Fable 4. O sea, que no es nada. Quiero decir, Fable 4, ¿sabéis? Nada, no es nada. Ya sabéis que Lionhead Studios, los responsables de la saga Fable, cerró. Microsoft chapó el estudio hace ya unos cuantos años. Estaban desarrollando un juego y lo cancelaron y todo el rollo, ¿vale? Y a tomar por saco. Y sí que este... Fable empezó muy bien y fue directamente, o sea, fue una saga que fue cuesta abajo, para mi parecer. Quiero decir, el 1 fue un juegazo, el 2 estaba bastante bien y, de hecho, yo lo fundí el 2. El 3 ya, para mí, decayó bastante el 3. O sea, muy, muy olvidable, ¿no? A mi parecer. En fin, una saga que tiene un buen comienzo, que tiene una muy buena base, que tiene, pues eso, muy buen contenido para hacer un nuevo juego, que la gente lo lleva pidiendo mucho tiempo. Que en lo personal me gustaría ver mucho un nuevo Fable y a ver qué hacen, si lo adaptan a un mundo abierto o tal, cómo lo desarrollan. Y bueno, por lo visto estaría desarrollado por Playground, que además, aquí hay otros rumores que irían a confirmar esto, que ya decían esto, de que Fable 4 podía estar en desarrollo. También hay rumores de que eso, de que Playground, los desarrolladores de Forza Horizon, de Forza y tal, estarían trabajando en un juego de rol y también ciertas imágenes que se han visto de lo que han hecho con su motor, que se ve como una especie de mundo, pues eso, de rol, de fantasía, un mundo, pues de desarrollo, ¿no? Una imagen que pusieron y tal. En fin, pedazo de lista. O sea, Banjo, Kazoo y Psychonauts, 2, Perfect Dark, Fable 4, Forza Horizon, Forza Motorsport, es que Outer Worlds 2, pero ¿a dónde vamos, chavales? Project Mara, Hellblade 2, Battletoads, Halo, Assassin's Creed, por supuesto, Elder Ring, el Batman, no lo sé. Como esto sea verdad, como esto sea verdad, es que puede ser de verdad, nada que decir. O sea, yo me decantaría por ahí, o sea, en esa situación, en este panorama, yo no sé lo que anunciaría Sony, pero en este panorama, yo creo que me decantaría, habría que ver lo que hace Sony, como digo, para decir, pero yo me decantaría por Xbox. Pero hay que ver lo que hace Sony, ¿vale? Este va a ser un vídeo que haré en el futuro, porque tengo que sopesar muchas cosas, ¿vale? Pero es un vídeo que haré en el futuro, a ver qué consola decido comprarme, ¿vale? Cuál decido comprarme y daré mis motivos y tal, pero hasta que no anuncie Sony su sistema, sus juegos y tal, no diré nada al respecto. Pero desde luego esto, ya os digo que ahora mismo la balanza está así. Y está en Microsoft. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿vale, gente? Lo dicho, toda esta información son rumores. Es un rumor, o sea, es una filtración, ¿vale? Que es lo de siempre, que no tiene por qué ser real. Yo no voy a decepcionar si pasa el evento y no he visto a Banjo, no he visto Perfect Darko, no he visto tal. No me voy a decepcionar por eso, porque sé que esto no está confirmado, que no es oficial. Entonces no voy a decir, joder, es que no estaba Banjo. Hombre, me voy a decir, el joder no estaba Banjo, no porque estuviese en esta lista, sino porque joder, no estaba Banjo una vez más, Red aprovecha, o sea, Red Microsoft aprovecha la licencia. No porque estuviese en esta lista. Pero que no, que sea lo que sea, yo voy a ir con toda la ilusión del mundo. Os esperamos aquí a todos, porque vamos, desde luego vamos a ir con mucha ilusión y a ver si nos sorprenden con un pedazo de catálogo y aunque sea la mitad de esto, que sea verdad, porque ya con eso lo petan. O sea, lo petan. Con la mitad de esto lo petan, así os lo digo. Así que nada, gente, lo dicho, vale, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. La verdad es que todo pinta espectacular. O sea, creo que las cartas ahora mismo las tiene Microsoft muy a su favor. Es que encima que si sumamos Game Pass, que si sumamos la actualización esta que, ¿cómo se llama? Smart Delivery, Smart Delivery, lo han llamado, ¿no? La actualización esta que te puedes jugar los juegos de Xbox One y automáticamente te los actualiza. Bueno, con la resolución 4K o pertinente o lo que sea. Y te los actualiza para el sistema CDSX, que ya lo dijeron que estaba confirmado, que lo harían con juegos como Cyberpunk y tal. No sé, es que absolutamente todo ahora mismo tira para allá. Pero bueno, lo he dicho. Hay que esperar. Es pronto todavía. Bueno, gente, lo he dicho, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, ¿vale? Dejad en los comentarios a ver qué opináis al respecto y hasta la vista. Chao.